¡A ver chicos! ¡Ahí viene el primer ángel! ¡Juegan ese fuerte! ¡Vamos! Recontra Absorbente Cotex se trae la nueva Cotex Amigo Ultra Fina que ahora tiene doble capa con gel absorbente, triple canal de protección, cubierta extra suave o sea, una seguridad trabaza ¡Mándate con la nueva Cotex Amigo Ultra Fina! ¡Nada te da más seguridad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!